Las molas del juicio o terceros molares son los molares que están detrás de las segundas molares y generalmente son los últimos en aparecer. Realmente esto sucede entre 17 y 35 años. Cuando eso sucede se presentan con falta de espacio por lo que tienen que ser extraídos en su mayoría de veces. Generalmente los pacientes se presentan con inflamación, con dolor, con alguna infección o por alguna indicación del ortodoncista. Al erupcionar las molas del juicio a veces producen presión sobre los otros dientes causando apiñamiento, que se desarreglen. Estas son las razones más comunes para esta de las molas del juicio. El tratamiento para extracción de las molas del juicio es la extracción quirúrgica. Esta se realiza en el consultorio, en forma ambulatoria, con anestesia local y sedación endovenosa. Y generalmente en una sola sesión extraemos los cuatro terceros molares. Esto nos demora aproximadamente 35 a 40 minutos. ¿Qué es el tratamiento de las molas del juicio? Podemos tener problemas de inflamación, como desarrollo de problemas de encías, como problemas periodontales. Podemos desarrollar problemas infecciosos y en algunos casos más severos se pueden desarrollar quistes hasta tumores. ¿Qué es el tratamiento de las molas del juicio?